Hola, buenas tardes. Rosemary Tapia con el programa semanal de los jueves a las 3 de la tarde. Letras de fuego, pasión por la literatura. Esta vez le corresponde a la novela Un grito desde el silencio. Como ustedes verán, está en papel, está en digital que se puede leer lamentable o en el celular. No hay razón para decir no puedo leer. Randy, bienvenido. Los saludos y las preguntas van a ser al final porque esta es una novela sobre bullying. Si tienen a sus padres cercas, llámenlo para que vean este programa. Aquí están Mari Carmen. Yo todos los nombres de ustedes los voy a mencionar. Pero es importante que ustedes escuchen con atención la presentación. Déjenme avisarle aquí una. La presentación que va a hacer el profesor Rafael Ruiloba. Él tiene mucho conocimiento sobre literatura y él hace un análisis de esta novela muy interesante. Antes yo le voy a comentar muy brevemente cómo surge esa novela. Yo caminaba por Véneto. Yo vivo cerca, aquí en el Cangrejo. Había un bube estacionado, eso fue hace varios años. Y tres grandulones le estaban pegando al más pequeño. Desde la acera yo puse orden. Digo, un momentito. Cada uno para su puesto si no van a encontrar a su mamá en la calle. Todos se fueron para su puesto. El niño se incorporó. Tenían los lentes torcidos. Se los acomodó y me hizo así. La tristeza que yo vi en ese niño me partió el corazón. Y yo dije, yo voy a escribir sobre bullying. Y el título me llegó como si fueran letras de neón. Un grito desde el silencio. Y el subtítulo, el oscuro abuso. Abismo del bullying. ¿Por qué un grito desde el silencio? Ese niño tenía miedo. Estaba callado. Desde ese silencio gritaba. Y yo lo acompañaba. Diciendo, gritando, basta ya. No podemos permitir el bullying. Bajo ningún concepto. Y cuando le hagan bullying a un compañero, no se les ocurra reírse. Porque la víctima de mañana eres tú. Ahora yo los saludo. Los dejo para el final. Tengo muchos estudiantes aquí. Yo quiero que ustedes vean esta presentación. Les va a encantar. También les digo que esta es prácticamente la semana del bullying. Porque el sábado en encuentro, la profesora Marlene Rosero va a hacerles el análisis de las estrategias de comprensión lectora del primer capítulo. Para que ustedes sepan cómo se analiza una novela, las estrategias. Con ustedes, el profesor Rafael Fui Loba, además de catedrático universitario, ganador del premio más prestigioso en Panamá, el Ricardo Miró. Con ustedes, el profesor. El bullying. Porque es un problema muy grave. Y ese problema grave es el tema de la novela Un Grito desde el Silencio. Yo traté de decodificar la novela a partir de que es una novela que pertenece a un género literario que se llama literatura juvenil. Una novela juvenil se escribe no para que el estudiante, el lector, sea un lector que asuma la interpretación que le propone el escritor. Sino que es una novela que se escribe para que el joven se enriquezca e interprete él los mensajes de la novela. Y desde ese punto de vista, nosotros encontramos una novela excelente para que el joven se encuentre a sí mismo y se desarrolle. En función de un análisis dialógico acerca del tema de la violencia. Un Grito desde el Silencio nos enfrenta con la naturaleza de la violencia escolar como parte de una relación social enferma, compleja, destructiva, peligrosa. En esta novela está descrita como un tipo de violencia enraizada en la cultura, la cual todavía no terminamos de visualizar, comprender y combatir. La habilidad de la escritora es centrarse en los hechos significativos, las anécdotas ilustrativas, los errores de las reacciones de los padres que paradójicamente contribuyen a opacar a la víctima. Esta violencia divertida para el agresor, demoledora para la víctima en términos psicológicos, es analizada en sus posibles soluciones con un énfasis en la terapia psicológica. Porque en una novela escrita para jóvenes y adolescentes, el lector se apropia de los textos y los hace significar otra cosa distinta a las intenciones del autor. Los jóvenes ponen sus significados de acuerdo a la experiencia de su vida y la lectura se convierte en un juego de interpretaciones determinadas por el diálogo. Entonces, la cualidad de esta novela es que sigue los códigos de los jóvenes, para que los jóvenes sean capaces de entender y entenderse a través de la ley. Esto significa que es un instrumento pedagógico, significa que es una novela para la discusión y que no termina el acto de la lectura solamente con que se lea el libro, sino con que se dialogue sobre el tema que ese libro está planteando. Y de esta manera se va a enriquecer al lector a partir de lo que se está planteando en la novela. Entonces es una novela dialógica y es una novela escrita para los jóvenes. Y esa es una de las virtudes de esta novela. Porque es difícil, yo escribo novelas, pero yo no sé cómo escribir novelas para los jóvenes. Yo escribo novelas literarias en función de un lector distinto. Pero leyendo la novela de nuestra amable escritora, nosotros hemos descubierto un código. Y ese código y esa habilidad es la que la ha convertido en una escritora exitosa en el mercado más grande del libro que tiene este país. Y no solamente porque es el mercado más grande, sino porque es el mercado dirigido a los jóvenes, a los cuales se les produce un acto educativo, a los cuales se les proporciona un sistema de valores, a los cuales por medio de la lectura se les proporciona una forma de entender y de entenderse. En este mundo complejo, donde la interacción entre los jóvenes se ha perdido. Es decir, ahora nosotros interactuamos de manera virtual. Es posible que el ciberbullying haya incrementado la provocación, el hostigamiento, la denigración, la suplantación de la identidad, la violación de la intimidad a escala planetaria, porque es una violencia impune ejercida de forma impersonal. ¿Por qué esta violencia ha infectado la conciencia de la juventud? ¿Acaso es por la glorificación de la violencia y la vacuidad moral de los medios de comunicación que exaltan y la difunden sin crítica? ¿Cuál es el papel de los padres, la comunidad, los medios de comunicación en la génesis de la violencia? ¿Son responsables por omisión o cómplices por comisión? ¿Son responsables también de la solución? Estas son las preguntas que sugiere la novela. Son preguntas que nos ubican de manera realista en el tema que viven los jóvenes, pero que van más allá de los alcances de la literatura juvenil y entran en los problemas de salud pública. Sin duda la violencia es un insumo socialmente programado y por eso Rosemary Tapia nos obliga a buscar respuestas para solucionarlo y por eso encausa la lectura interpretativa de sus lectores en esa dirección. El joven que lea esta novela va a plantearse una respuesta, una solución al problema. Y esa es una novela pragmática, es decir, una novela que su efecto va más allá de la lectura. Entra a la creación de valores y al planteamiento de soluciones. Por eso es necesario un diálogo educativo en torno a este discurso. ¿Qué pasa con la juventud? ¿Por qué unos estudiantes queman a un profesor y a sus compañeros? ¿Por qué los crímenes más violentos los cometen los jóvenes? ¿Qué distrofia cultural ha convertido la violencia en la forma de interacción social entre los jóvenes? ¿Es solo un factor el que motiva esto o son muchos? ¿Cuáles son y qué es peor nos preguntamos? ¿Por qué los agresores son cada vez más jóvenes? ¿Por qué los que ven las agresiones sienten bienestar al ver sufrir a los otros? ¿Por qué la ausencia de culpa es el meollo de la moralidad de una sociedad que ha desplazado su responsabilidad al considerarla un problema de salud pública o un delito represivo? Es probable que exista una zona gris en la educación de valores como la solidaridad, el compañerismo y la amistad, la tolerancia y el perdón, valores que tienen varios personajes de la novela y este es tal vez un punto ciego lleno de ambigüedades en nuestra cultura en la medida en que la interacción entre los jóvenes es virtual. Entonces, la novela exalta la amistad, exalta la solidaridad y exalta la tolerancia como reacción de las personas, de los personajes de la novela. Y ese aspecto es un punto ciego de nuestra cultura porque nosotros nos hemos olvidado de enseñar la tolerancia. En 1995 la UNESCO declaró el Año Internacional de la Tolerancia porque existía un incremento de la violencia en la juventud. Pero ya el problema no es ese, ya el problema es un problema mucho más grande, mucho más complejo, mucho más monstruoso y lo peor es que no lo vemos. Y ese que no lo vemos, ese grito en silencio, es el que nos está presentando la escritora Rosmeri Tapia. Ha introducido estas preguntas en el sistema educativo y en la juventud para orientarlos en la búsqueda de valores, de soluciones. Los ha puesto en la conciencia de los profesores para que su percepción del asunto sea algo más que vaya más allá de un moralismo en chancletas. La ha puesto en conocimiento de las autoridades para que mejoren el hacinamiento escolar y creen un ambiente apropiado para que la escuela sea un escenario institucional de convivencia. Como novelista, lanza la advertencia sobre la molicie de una sociedad que empieza a dar muestras de su declive moral, descuidando las escuelas y la educación. De esta manera, fustiga el sueño amodorrado del cinismo y usa su carisma para que el sueño de la comodidad no sea el subterfugio de los desmanes. ¿Qué más podemos pedirle a una escritora? No hay muchos escritores que tratan de explicar esta malaya más allá de la moda o la anécdota de una malandanza entre jóvenes. Otros no pueden hacerlo sin quedar atascados en el pantano de los efímeros. Lo cierto es que la novela juvenil de Rosmarie Tapia, con una perpicacia intelectual, elabora una metáfora para que la bisagra de la locura no se abra sobre la salud espiritual de la juventud en proceso de aprendizaje. No olvidemos que la literatura juvenil es una literatura cuyos lectores están en proceso de adquirir hábitos mentales, hábitos de pensamiento y valores morales. Y que estos lectores constituyen el mercado editorial más grande de Panamá y que la lectura de una novela sirva para su formación moral y cívica es un gran logro. ¿Qué más podemos pedirle a una novelista? Por eso la literatura juvenil no es una simple mercancía, es una literatura que hay que tomar en serio. Y en este aspecto, Rosmarie Tapia es una escritora valiente y necesaria, una escritora motivada por la bondad y la buena fe, cuya novela Un grito desde el silencio, nos enfrenta con un tipo de violencia enraizada en la cultura, la cual todavía no terminamos de comprender, pero que es urgente de tener. Ella nos recuerda que las autoridades tienen el deber de que la escuela sea un lugar donde los niños se sientan seguros, no un lugar donde se destruye la autoestima y la confianza en sí mismo. ¿Cuál es la solución? Esa es la pregunta que una novelista bondadosa, afable y perpicaz le deja a la sociedad, porque su novela despierte, despierta nuestra conciencia dormida, ya que no son nuestros niños quienes gritan en silencio. Es la sociedad, es nuestra cultura enferma la que grita en silencio. Y Rosmarie Tapia espera que la oiga. Muchas gracias. Excelente la presentación del profesor Rafael Ruidova. No solo entra al aspecto literario, no solo destaca la novela juvenil, sino que se va más allá. En la intención de la escritora de buscar un ambiente sano para nuestros niños y jóvenes, despertar a la familia, que estén alertos, porque puede que su niño o su joven o el joven, sus hijos, estén siendo acosados y estén en silencio. Desde ese silencio yo grito, basta ya, hago una advertencia. Y les voy a decir, jóvenes, ¿por qué corrospera el bullying? Por la complacencia de todo aquel que lo escucha, lo celebra, se ríe. Así como los malos se engavillan para hacerle la vida imposible al más débil, los buenos deben levantarse y decirle, no te lo vamos a perder. Llamar al profesor, a los directores y detener el bullying. Yo quiero ahora dar unos saludos, porque los niños están esperando estos saludos. Yo creo que la mejor forma es que yo los muestre. Aquí Randy, aquí tenemos, es que dice que soy Randy del sexto C. Aquí hay uno, entonces, Luna Azul, Mari Carmen. Voy a leerlos porque hay muchos. Jonathan Mayorga. Entonces, aquí hay un Randor que dice que es estudiante de la maestra Jet Mari. Déjenme ver aquí. Aquí tenemos que son muchos y no los puedo mostrar a todos. Luna Azul. Ángela Rodríguez. Angie, Angie. Natalie Carr. Entonces, aquí un signo que no entiendo. Hola a todos. Soy Melani Palacio y Noemí Mosquera, del sexto B. Miren todos los estudiantes, casi toda la profesora Jet Mari. Maravillosa maestra. Andrés, Yesenia, son tantos. Hay un nombre aquí, Cristian, del 6B. Entonces, son estudiantes de San José de Bernardino, Mari Carmen, Natay, Yesenia, Jonathan, Emelina Sosa. Yacid. Mira tú, Chico. Randor. Marlin. Merlin. Es que no es tan fácil. Yesenia. Emelisa. Merlis. Miren todos los niños que están conectados. Andrea. Bueno, ahora vamos por partes. Después seguimos dando los saludos. Pueden hacer preguntas también. Los personajes. Ustedes, cuando vean una novela, destaquen los personajes. Una novela se hace notable por sus personajes. Cuando usted no olvida una novela es porque en esa novela hay personajes inolvidables. Vean. Los dos personajes que yo he destacado es Jorge y Nadia. Jorge es un niño que sufre de bullying, pero sufre desde el silencio porque está amenazado. Es un niño que reprime su dolor para no hacer sufrir a su madre. Es un niño que soporta humillaciones, golpes, aislamiento y todo lo hace en silencio. Es un niño que es diferente, que es delgadito, usa freno, baja estatura. Y los compañeros se burlan de él, lo golpean. Pero ¿saben por qué prospera el bullying? Por la complacencia de los espectadores. Nunca seas espectador silente de una agresión escolar. Protesta. Ustedes no ven que los perversos se engavillan para ultrajar al más débil. Los buenos tienen que reunirse para no permitir. Por eso que esa novela se llama Un grito desde el silencio. Pero lo más destacado del personaje de Jorge es su capacidad de perdón. Él no solo perdona a su agresor, sino que lo defiende. Expone su vida por ese chico malvado que lo ha agredido día tras día. Y cuando Adalberto ve la bondad en ese niño que él ultrajó, no tiene otro remedio que cambiar para merecer la amistad de ese niño maravilloso. Víctima de bullying que es capaz de sentir compasión a pesar de todo el daño que él le infrigió. Y ese es el personaje para mí destacado de Un grito desde el silencio. Jorge, otro de los personajes destacados es Nati, una niña que sufre de anorexia. El papá muere en un accidente por estar chateando en el celular. La mamá trabaja todo el día. Ella se siente sola y se refugia en la comida. Pero no quiere engordar y vomita. Y se va debilitando. Pero desde esa debilidad ese cuerpo no resiste. Hay un inmenso corazón que se conmueve ante el dolor de Jorge y lo defiende aún con sus fuerzas menguadas. Esa niña es el apoyo de Jorge. Es la que le avisa a la maestra cuando están ultrajando a Jorge. Es esa niña que no le importa ganarse enemigos para defender ese amigo. Que todos se burlan, que todos golpean. Nati es la representación pura del amor y la amistad. Es esa persona que antepone su seguridad para defender a los que quieren. Ese valor no lo tienen muchas personas salvas. Ella lo tenía. Y es una isla en ese mar infestado por tiburones en la cual navega Jorge. Cuando Jorge está con ella se siente feliz y se olvida de su dolor. Nati es un personaje destacado por su capacidad de ser amiga, de dar amor y de defender a los suyos. Estos son los dos personajes destacados de un grito desde el silencio. Jóvenes, escojan los suyos. Y ahora no olviden el reto. Soy lectora. ¿Y tú? Bueno, vamos con los saludos. Un saludo al Círculo de Lectores Milenio. A su coordinadora, a la coordinadora de Penonomía con sede en Aguadusa, la poeta Aura Méndez de Canoga. Luna Azul dice que el bullying es malo. El Círculo de Lectores recomienda este libro. Grisel dice, pobre niña, aquí los nombres me jero. No sé. Dice el bullying, es fatal, excelente obra. Florcano de Picotas, Tapenonomé, mi querida amiga Florcano de Picotas. Entonces aquí, Ángela. Yo soy Angelín González de la maestra Jetmay. Aprecia la lectura. Aquí hay un usuario de Facebook que dice que es un muy valioso aporte el tema del bullying. Aquí, Jonathan, el bullying es malo. Coincide con Grisel. Isabel Sánchez saluda. Grisel, Maricruz. Bueno, ahora vamos a hacer algo. Natay, casi todos los he mencionado. Pero ahora todavía nos quedan unos minutitos para que hagan preguntas sobre el bullying. Y todos están invitados el sábado a las 3 de la tarde por Zoom. Díganle a la maestra Jetmay que les dé la contraseña porque yo se la voy a volver a enviar. El que tiene mi celular 6980. Déjenme buscar aquí el celular. Aquí lo tiene. 6980-7972. Yo le mando el enlace con la contraseña del bullying. Va a ser muy, o sea, ustedes van a quedar asombrados como la maestra, la profesora Marlene Rosero, especialista en lectura comprensiva, va analizando el primer capítulo. Y así ustedes pueden hacerlo en cualquiera novela, en todos los capítulos, porque les da las estrategias. Bueno, aquí vamos a ver, vamos a ver el chat aquí, todavía hay uno, aquí se repiten, aquí hay un usuario que no es, no está identificado. Bueno, vamos a ver si hacen preguntas. Si no, ya falta muy poquito tiempo y entonces recuerden, no permitan el bullying. Ustedes saben, sobre todo los que hacen bullying, que cuando ustedes están durmiendo, ese niño no duerme. Se ahoga en el llano, aprisiona su cara contra la almohada, porque lo que menos quiere es ver sufrir a su madre. A veces es tan evidente que los padres se dan cuenta. Lean el libro los padres, ahí están las señales ocultas de si a su niño le están haciendo bullying. Yo me enteré estos días de bullying en kinder. Decías, pero esto es a dónde hemos llegado. Eso no puede continuar. Tenemos que hacer la campaña que propongo yo en la novela un grito desde el silencio, donde hay alumnos conciliadores, donde la persona agresora y la víctima, ambos reciben tratamiento. Y si el agresor una y otra vez reitera su conducta, que se vaya, que se vaya a una correccional. Porque el bullying puede causar no solo una agresión grave que el niño muera, sino que el niño se suicide. No podemos permitir esos niveles tan violentos de acoso escolar. Entonces, para ver si hay alguna pregunta aquí, ¿cómo salir del bullying? Ángela, lo primero, no callarse bajo ningún concepto. Hay que hablar. No le puedes demostrar miedo. No te indico con esto que lo enfrentes, porque son posibles delincuentes. Del agresor a un delincuente juvenil hay un paso. Pero eso sí, párate firme y dile, no te voy a permitir que me acose. Si insiste, la maestra. Si tampoco le hace caso a la maestra, la directora. En casi todos los colegios hay gabinetes psicopedagógicos con psicólogas. A tus padres, que tus padres vayan a la escuela. Y si no, el Ministerio de Educación. Yo les aseguro que el Ministerio de Educación los resuelve. Dice, aquí hay un testimonio. Cuando estaba en quinto grado, me hicieron bullying. Le dije, durante un mes. Ahora la agresora es su amiga. Me alegro que haya dejado de ser bullying. A veces la actitud de perdón y de tolerancia de la persona agredida hace que la otra persona dice, pero ¿por qué soy tan infame de hacerle daño a esta persona que es buena? Entonces hay que hacérselo ver. Ustedes saben que una vez yo presencié una escena de bullying en una escuela de San Carlos en secundaria. El niño le dijo a la niña, cerda. Tenía un ligero sobrepeso, pero tenía unos ojos almendrados preciosos. Y yo lo escuché. Digo, quisieras tú tener estos ojos para una fiesta. Dice la niña, tengo los ojos bonitos. Digo, contesta. Dice él, sí, los tienes bonitos. La joven, como de 16 años, se sonríe y ilumina el estante. Digo, ¿te das cuenta qué bonita sonrisa? Y él dice sí. Digo, ¿y por qué en vez de decirle tienes los ojos bonitos, qué bella tu sonrisa? Le dices esa grosería. El muchacho era muy guapo. Digo, y ustedes después se quejan que los feos tienen suerte. Porque ese que tú llamas feo llega y dice, hoy me has alegrado el día. Me has sonreído. Y tú le dices, cerda. A ti no te va a mirar. Entonces, si quieren seguir solos, sigan con esa conducta. Dicen, ay, yo no pensé que eso era bullying, sino que la estaba choteando. Digo, ¿qué es choteando ni sanchoteando? Además, yo no sé ni qué significa esa palabra. No puedes molestar a tu compañera. Si no vas a decir algo agradable, quédate callado. Que calladito te ves más bonito. Aquí dices que al que ayer, si eres una mujer, no sé, aquí no. Aquí están poniendo casos de bullying. El sábado los vamos a ir analizando uno a uno. Pero, mire, hay que aclarar. El bullying es de igual a igual. Si un compañero te molesta reiterativamente. Si la maestra te regaña porque te portaste mal, la maestra no te está haciendo bullying. Hay que tener eso claro. Es de un igual de un par, un compañero. Eso hay que tenerlo claro. Ni tu mamá cuando te castiga te está haciendo bullying, te está corriendo. Cuando un compañero te molesta sin ningún sentido. Y recuerden, no se pueden reír. Miren, todos estos testimonios los vamos a analizar el sábado. Cópienlos en el cuaderno y el sábado uno a uno lo analizamos. Porque este programa es de media hora. Entonces, abrimos la ventana para el sábado y también el día del idioma. Yo voy a tener un en vivo a las 11 por este mismo redes sociales y a las 4 de la tarde. Y vamos a analizar la novela del bullying. Pero el sábado es en Zoom. Ustedes pueden expresar. Me pasó esto. Y entonces, aquí hay muchos casos de bullying, pero no lo permitan. Miren, yo era delgada, enfermiza, débil. Y yo nunca me dejé hacer bullying. Nunca. Incluso en cuarto grado, tercero o cuarto grado, donde el agresor sacó una cuchilla automática. Yo tenía el hábito de la Virgen del Carmen. Yo me quité el peto y con ese me jugaba las puñaladas que me tiraban. Mi mamá llegó a defender a la persona agredida sin saber que era su hija. Y cayó inconsciente. Al muchacho lo expulsaron porque había repetido varios años y tenía 16 años. Y después quedó en un reformatorio. Allí es el camino de los que hacen bullying. Así que tengan mucho cuidado. A veces le hacen bullying y después ellos se convierten en agresor. Nunca. Debes ser empático. Ya tú lo sufriste. Defiende a los que les hacen bullying. Aquí Grisel. Todos estos testimonios vamos a analizarlos el sábado. Sábado 3 de la tarde. Un abrazo. Este ha sido una conferencia maravillosa. Un saludo a la psicóloga Flor de Picota. También a la poeta Aura Méndez de Canova. Adultos que saben lo que es el bullying. Y con los niños. Convivir con los niños. Es una experiencia maravillosa. Hasta siempre. Un abrazo. Después voy a poner el programa Andrés. Saludos. Aquí Grisel. Todos saludos. Y mi saludo muy cariñoso para la maestra Jetmar Gaitán de Batista. Un abrazo.